Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro Cuanta Sangre en Borderland 2. Este logro solo puede ser conseguido con el personaje Gunfenker y debemos de tener como mínimo el nivel 25 para tener al máximo la habilidad J.P.K.J. Para conseguir el logro deberás de mantener la habilidad activa durante un minuto y medio y gracias a la habilidad J.P.K.J. conseguirás 3 segundos por cada enemigo que mates. Como veis, el sitio elegido para el logro ha sido Frost Bull Canyon. Aquí encontrarás una gran cantidad de enemigos en un espacio pequeño, pero deberás ir hacia la cueva para encontrar lo suficientes como para conseguir el logro. ¡Sacar la basura! ¡Sacar la basura! Ya ha pasado el tiempo suficiente para conseguir el logro, pero no saltará hasta que se nos acabe la habilidad. ¡Sacar la basura! ¡Sacar la basura! ¡Sacar la basura! ¡Suscríbete!